Bueno, como todos, debo comenzar por dar las gracias por esta oportunidad de compartir con un elenco tan distinguido y de figuras históricas como el doctor Aristigeta Granco, por Venezuela, y nuestro querido hermano Carlos Alberto Montaner, por Cuba. Lo primero que quiero decir de la manera más telegráfica posible es que estamos viviendo una situación tan desesperada, la tragedia de nuestro país es tan espantosa, que reclama de nosotros un mínimo de humildad. Tenemos que hacer una reflexión en el sentido de no pretender que nuestras ideas son ideas inconmovibles y son las ideas. Es decir, debemos darle un poquito de chance a la duda, a la incertidumbre. No debemos olvidar jamás que si algo ha permitido el desarrollo de la ciencia y del pensamiento político es la duda, la duda más que la certeza. Entonces, las certezas mineralizadas, como estamos exhibiéndolas comúnmente, no ayudan a la situación, a encontrar una salida para esta situación. Nosotros tenemos que emprender un diálogo sincero, sistemático, profundo, contundente, incansable entre nosotros. No podemos seguir con las muestras de intolerancia que hacen que estemos hablando de unidad, pero permanentemente, algunos de nosotros, en una actitud de saboteo de la unidad. No malintencionado, sino de saboteo precisamente por la intolerancia, pero no es porque nadie se haya propuesto sabotear la unidad. Tal como dijo, creo que fue Carlos Alberto, es muy importante postergar, aplazar las acreencias, las cosas que tenemos que cobrar, las ofensas, las diferencias. Entonces, perfectamente podemos aplazarlas por un tiempo hasta que salgamos de esta pesadilla y entonces, en medio del juego democrático, cada quien hará sus proposiciones y planteará sus posiciones. Por otra parte, creo muy importante que nosotros tenemos que proteger nuestros activos institucionales, por llamarlo de alguna manera. Entre nuestros activos institucionales que tenemos que proteger está la Asamblea Nacional, que es legítima, electa por el pueblo. Entre los activos institucionales que tenemos que proteger está Juan Guaidó, que es el líder de este momento histórico. No el caudillo inmutable y eterno, sino el líder de este momento histórico. Tenemos que reconocerlo y aceptarlo con humildad y aceptarlo sin trauma para ninguno de nosotros. Tenemos que reconocer y defender a nuestros embajadores, a los otros cargos y funciones que designe la Asamblea y el gobierno legítimo. Y están dentro de nuestros activos institucionales, y esto es muy importante, los otros líderes de la democracia. María Corina Machado, Antonio Ledesma, Leopoldo López, Julio Borges, una persona de tanta respetabilidad como el doctor Aristigueta Granco, Diego Arria. Es decir, ese liderazgo, todo eso, son nuestros activos institucionales que nosotros no debemos sacrificar en el territorio de la rabia y de la crispación. Y por último, quiero decir que mi proposición es que entendamos que no se puede, como dijo Juanita muy atinadamente, no se puede descartar ninguna salida. Todas las salidas tienen que ser estudiadas con atención, con rigor, con flexibilidad, porque la situación es demasiado compleja, demasiado calamitosa, como para descartar una salida y comprometerse de una manera obsesiva con alguna de ellas. Realmente hay que estudiarlas todas. Por lo pronto, lo que contribuye a cualquiera de las salidas que finalmente se escoja es que la oposición marche unida. La oposición, quiero decir, los sectores democráticos, nosotros somos el gobierno legítimo, que los sectores democráticos marchemos unidos. Es decir, tengamos, como decía Marcel, una narrativa creíble por el pueblo y seamos capaces de activar, de estimular al pueblo que en este momento está paralizado por la pandemia, por la represión, por el hambre, es activar en el pueblo una actitud de rebelión, una actitud de insurrección popular, que es la que va a llevar a nuestros aliados en el extranjero y a los aliados que tengamos en el mundo militar y a todos los grupos políticos y no políticos a entender que en la calle, en la calle, el pueblo salvando al pueblo, como decía el dirigente sindical mexicano Lombardo Toledano, el pueblo salvando al pueblo, es el que va a crear las condiciones objetivas y subjetivas, como decían los marxistas, para que nosotros encontremos una salida. Muchísimas gracias.